hola amigos qué tal les habla el tío robert en el día de hoy como les prometí les quiero demostrar que es posible la convivencia de la carpa y la cachama bienvenidos bueno amigos vamos a acercarnos acá para ver qué tenemos en el día de hoy aquí a la mano amigos míos vea 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 tenemos a una carpa tenemos una cachama y tenemos muy hermosa carpa una carpa de un kilo muy bonita la carpa ya les había comentado que la carpa es filtradora verdad ella siempre tiene la cola corta no presenta mucha fuerza en las espinas que tiene en la parte dorsal y tampoco son peligrosas las espinas de las aletas pectorales tampoco la caudal tiene ningún inconveniente ni la ventral tampoco entonces tenemos aquí a la carpa en pleno desarrollo ya esta carpa tiene aproximadamente casi que un año de edad y ella es la fiel compañera de mis cachamas vamos a decirles a ustedes que la carpa siempre la gente se ha preguntado si la podría criar con la cachama y es una buena combinación la cachama la puedes criar junto con el bocachico pero hay una mejor compañera para la cachama que el bocachico que es en este caso la carta por qué razón porque el bocachico come no alimento en descomposición sino es un producto de la descomposición de la materia orgánica y la carpa además de comer lo que como el bocachico la descomposición digamos el producto de la descomposición de la materia orgánica también se alimenta de eso que come la cachama es decir ellas comen de todo verdad si le echo arroz comen arroz y le echo un poquito de queso se toman un poquito de queso yo podría decir muy tranquilamente que yo puedo criar estos animales con el mismo alimento que yo tomo todos los días en el desayuno el almuerzo y la cera sin ningún inconveniente bueno niña mía ahí está ya se fue ya las había demostrado en el vídeo de la semana pasada en el vídeo anterior cómo se agarra la tilapia anilótica y diciéndoles a ustedes también mire mire cómo se paraza como se arma y también diciéndoles que esta variedad que es la tilapia anilótica puede convivir con la carpa se lo explique yo a ustedes las razones por lo cual se la llevan bien entonces aquí no voy a explicar más vamos a liberarla bien pero tenemos nuestro invitado estrella que es una cachama vea una cachama digamos que tenemos ahí viviendo junto con la carpa y la tilapia y que cumplen en este caso una función muy específica que es crecer para después ser comercializada una vez que se haga la cosecha pero pero también estamos recomendándoles al gremio cultor que pueden también meterles carpas en los fondos de sus estancos para que les ayude a mantener las aguas de mejores condiciones y así ustedes puedan sacar un pez más limpio más provocativo y no se preocupen que las carpas no se les va a comer todo el alimento usted también tiene que meter en la ración la cantidad que le va a echar a las carpas o sea que cuando vaya a ser cuando vaya a ser oídalo bien lo que le voy a explicar cuando vaya a ser el recuento de la biomasa si hay cachama tilapia y carpas tiene que involucrarlos a todos en este conteo y cuando ya estén en esta edad es la edad adulta ya sabe que le puede dar del 2.5 al 3 por ciento de la biomasa que hay en ese estanque particularmente en estos estanques en estos estanques particularmente la biomasa es bastante alta o sea la cantidad de peces que tengo en estos tres estanques que están aquí trabajando con una sola bomba es bastante alta ahora mismo el filtro está un poco sucio el agua se pone se se torna un poco sedimentada esa es evidencia de que hay que limpiar el filtro y bueno más adelante hablaremos con el encargado de la limpieza para que lo haga es una persona que siempre deja las aguas muy limpias pero estos peces pueden vivir en condiciones de turbiedad según el medidor de sechi hasta 30 centímetros de profundidad que se le vea la parte blanca a este medidor o sea que no vamos a coger riesgo que este sistema que nosotros hemos creado vaya a darle la muerte a nuestros peces las condiciones en algunos momentos se pueden poner no favorables en el caso extremo que se nos apague el sistema o sea que la bomba deje de funcionar que se queme o algo así pero ellas como tiene bastante oxigenación como porque nos podemos dar cuenta que aquí este que está alimentando digamos este esta masa de agua pero como tienen una suficiente oxigenación ellos no van a tener problemas en sobrevivir unos 30 minutos aproximadamente hasta que nuevamente vuelva la luz o se le pueda colocar una urbina o bomba de apoyo que puede convivir la carpa la cachama y la tilapia en el mismo hábitat o el mismo ecosistema así que queridos agricultores a criar carpa hasta la próxima chao chao y no olviden suscribirse adiós no olviden suscribirse adiós